y parcial permiso claro como puedes transmitir pero en todo caso no más no mostrar el escenario eventualmente no ni eventualmente ni mostrando ni no mostrando el escenario cualquiera de los aspectos suele pensar profe que los conciertos que son así muy caros por decirlo así se prohíben luego que se filme y esas cosas en los conciertos caros o baratos igual es hasta y está en negra en letras chiquititas que ni siquiera leemos por las músicas luego instalar más o menos bloquea los envíos pero obviamente derechos otro punto ahora porque normalmente cuando vos alzar en tu feed o en tu muro en el facebook te bloquea y te dice que no te permite por derecho a autor cuando vamos a alzar un contenido con una música pre grabada dentro del vídeo que vas a subir ahora bien si tanto facebook como instagram tiene la opción de darte la elección de músicas para que vos agregues a una foto y te y te da ahí para que vos pongas porque porque eso sí te da esa posibilidad porque ellos pagan un canon por ese uso y por eso algunos vídeos tiktok también no te dejan alzar te bloquea directamente si no no hablo mucho de tiktok porque no soy afín a esa tecnología ahora pero sí también también eso se me pasó a esa plataforma disculpame una consulta y en qué en qué en qué o sea en qué ley o en qué artículo están parados eso digamos de que no se puede publicar los shows o los los o los lugares a los que uno asiste y hay digamos música o cosas que están registradas bajo derecho al autor y se te acaba de leer el artículo 2 inciso 37 se habla de la fijación de la obra en un soporte o medio que permita la comunicación incluyendo ese almacenamiento electrónico sea permanente o temporario o la obtención de copias que es la reproducción y el artículo eso es lo que te dice verán y a ver el artículo un segundito dame voy a encontrar mi artículo 184 inciso a de la ley 3440 2008 que modifica varias disposiciones de la ley 1160 barra 97 el código penal primero el que sin autorización del titular de un de derecho de autor y derechos con nexo uno reproduzca total o parcialmente en forma permanente o temporal obras protegidas a ella contesta tu pregunta sí perfecto profe muchas gracias excelente excelente la acotación profe porque yo el fin de semana estuve en un concierto en extranjero donde comentaban digamos en cada momento del show justamente el que es propietario digamos en este momento si pueden sacar su dispositivo a filmar y compartir etcétera y después decía que se guarde de vuelta entonces bueno como propietario autorizado hay ahí por ejemplo y vimos la lección pasada para el derecho patrimonial siempre tiene que haber una autorización expresa es decir si bien hay la autorización expresa no estaba dado por escrito pero si en un altavoz te decía bueno esta parte del show pueden grabar te estaba autorizando a ello entonces ahí vos no estás infringiendo ningún derecho pero si vos te vas al teatro y grabas eso y normalmente qué pasa voy a hablar desde la cotidianidad y desde la generalidad y me voy a incluir dentro de ello nos vamos a la hora de teatro y famoso posteamos que estábamos en el teatro ignacio apane viendo la obra tal nosotros lo tomamos como si fuera una publicidad y muchas veces es una publicidad positiva y otras veces una publicidad negativa porque o le bajamos la caña a la obra o le alzamos para que la gente vaya a ver también pero es la delgada línea de lo lícito y lo ilícito porque yo no tengo esa autorización y acá dice sin autorización previa del autor o del titular del derecho en este caso cuando uno hace un concierto adquiere esos derechos para la comunicación al público y que era la comunicación el acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público por cualquier medio o procedimiento entonces quienes son los titulares vamos a hablar de un ejemplo nacional acá y los que más conocemos quiénes son los que más traen conciertos g5 pro rp m entonces si ellos dan esa autorización de que se puede filmar entonces bien porque porque ellos dentro del contrato con el autor ponen estas cláusulas se entiende el punto si profe se entiende genial estas son limitaciones y excepciones al ejercicio del derecho de autor que deben entenderse como una limitación o excepción a la protección del derecho de autor que restringen el derecho absoluto del titular a la utilización económica de la obra estas limitaciones no afectan al derecho moral del autor sólo afectan y restringen sus derechos patrimoniales profe no puede repetir el número de ley que hiciste la tres mil cuatro de dos tres mil cuatro cuarenta del año dos mil ocho que es la modificación al código penal en su artículo ciento ochenta y cuatro inciso a inciso primero numeral uno gracias profe materia de examen pregunta de examen estas limitaciones no afectan al derecho moral del autor sólo afectan y restringen sus derechos patrimoniales sus facultades exclusiva de explotación de la obra acá no es que porque yo filme esa obra en un fragmento de 13 15 o 30 segundos yo me proclamo la titularidad o la autoridad de esa obra no estamos hablando del derecho a percibir y les voy a poner otro ejemplo súper común dentro de unos slides que pasa en nuestra casa de estudio sólo pueden ser aplicadas luego de que el autor haya ejercido su derecho moral de divulgación es decir la primera publicación de la obra realizada con autorización del autor quien me lee lo que dice el artículo 2 inciso 8 te leo profe sí por favor artículo 8 dijiste no sí no artículo 2 inciso 8 artículo 2 inciso 8 divulgación todo acto por el que con el consentimiento del autor del artista intérprete o ejecutante o del productor la obra la prestación artística o la reproducción respectivamente sea asesible por primera vez al público en cualquier forma medio o procedimiento y genial dame un segundito por favor te pido ok ok eso es la divulgación cuando uno da a conocer todo acto por el que con el consentimiento del autor el artista intérprete o ejecutante o del productor la obra la presentación artística o la producción respectivamente sea accesible por primera vez al público en cualquier forma medio o procedimiento porque habíamos visto que las obras pueden permanecer inéditas y se pueden registrar de forma inédita incluso y cómo se va a registrar una obra inédita en sobrecerrado con un título y se le da sin saber el contenido se registra como obra inédita porque se asume que es de su autoría ustedes recuerdan que habíamos dicho que no necesitamos luego registro para esto verdad bueno esa es una de las características que este derecho es meramente declarativo a diferencia de la propiedad industrial que es atributivo de derecho que si necesitamos atribuir lo que necesitamos registrar para que ese derecho sea nuestro también pregunta de examen profe permiso para para afianzar bien nomás las dos digamos la definición por un lado tenemos propiedad industrial que sí tiene que ser registrado registrado y lo que no necesita ser registrado que es meramente declarativo sería derecho a autor derecho a autor entonces tenemos derecho a autor y propiedad industrial sí bueno gracias bueno resulta razonable que exista un interés general de la sociedad de acceder a la cultura por los medios que estén a su alcance pero este interés no debe colisionar en forma directa con el legítimo derecho del autor de gozar de una retribución económica a su obra las legislaciones reconocen el derecho que tiene la sociedad acceder al conocimiento y también al derecho patrimonial del autor sobre sus obras por lo que debe haber un justo equilibrio entre los derechos patrimoniales y las limitaciones al ejercicio del derecho de autor aquí menciona el artículo 27 que ya habíamos visto desde la elección primera y voy a cortar dar un ratito la presentación para mostrarles algo me avisan cuando puedan ver mi linda o sea carita ya podemos ver ya podemos ver tu linda carita por bueno gracias este libro este material ustedes tienen en el classroom cierto para los que ya vieron sí sí profe genial eduardo y este libro que dice autoriza su reproducción y comunicación pública sin necesidad de autorización ni pago de remuneración alguna siempre y cuando se cite la fuente por eso se le sube este material y unos slides más adelante van a entender también por qué este libro dice así les voy a mostrar otro libro este es el ansiado material de cabecera bibliografía básica de nuestra cátedra que es el libro derecho de autor y derechos conexos del doctor premier ortiz pierre paoli qué dice este libro dice todos los derechos reservados ninguna parte de esta obra puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico incluyendo el fotocopiado grabación o cualquier otro sistema de archivo y recuperación de información sin el previo permiso por escrito del auditor perdón del editor yo estoy trabajando en auditoría ya me sale toda auditoría nomás auditor profe sí otra vez la pregunta tal vez suena redundante entonces el término inédito significa que no tiene un autor específico no no es que no tiene un autor inédito es cuando no ha sido divulgado cuando nadie más que el autor conoce ese contenido este es un material de jurisprudencia sobre propiedad intelectual es un libro de la corte el cual no menciona si autoriza o no a la comunicación acá tengo otro material de propiedad intelectual de derecho de autor mejor dicho que es el doctor carmelo carmelo módica en el cual no habla de la autorización por ende se interpreta como lo dice la ley en el sentido restrictivo que no está permitido la reproducción por cualquiera de los medios y volvemos al powerpoint simplemente para meterles en contexto para que puedan entender doctora sí este libro rosado no sé si se ve el que de las leyes normativa sobre propiedad intelectual no estoy viendo pero conozco no encuentro donde dice que día que autoriza este bueno pero ahí en ese caso por ejemplo y dentro de tres cuatro slides vamos a a volver a hablar sobre eso y te voy a decir por qué no te dice nada ahí entendido ok bueno nos quedamos acá en esta en este slide vamos a pasar al siguiente las limitaciones al derecho a explotación están dando en nuestra legislación del artículo 38 al 46 los motivos consagrados en las legislaciones son de orden educativo cultural científico e informativo dentro de estos ámbitos y razones se desarrollan en las legislaciones las limitaciones del derecho autor la vigencia del derecho autor en el tiempo ya sabemos sobradamente lo que nos dice nuestro artículo 47 que es toda la vida al autor más 70 años nuestra nuestro convenio de verna estableció un un mínimo un mínimo que es de 50 años incluso otras legislaciones ya tienen a 100 otras están especulando en alzar a 120 años en las obras anónimas y seudónimas como nos dice nuestro artículo 48 tiene una duración de 60 años salvo salvo que antes de cumplido ese ese lapso se revele la identidad que en dicho caso se va a regir por lo que dice el artículo 47 en las obras colectivas programas de ordenador obras audiovisuales radiofónicas el derecho patrimonial se extingue a los 60 años de su primera publicación o en su defecto al de su terminación y también así habla en el artículo 51 que cuando uno de los autores de una obra en colaboración falleciera sin dejar herederos sus derechos a crecerán los derechos de los demás coautores ¿ustedes vieron el material que yo subí al classroom del ejemplo del trabajo práctico? sí doctor bueno ¿qué pasa? si yo ando mostrando ese video en otro ámbito que no sea el de la docencia yo tendría que tener la autorización de los alumnos y del editor para hacer esto ¿por qué? porque eso tiene un derecho de autor lo único que a mí me habilita a poder hacer esa comunicación al público es que sea con fines didácticos si ustedes sacan del classroom y empiezan a enviar por whatsapp a otras personas sí ya deben de tener la autorización de esos alumnos para hacerlo ¿se entiende el punto? y esta excepción de lo que estaba hablando de que se utilice para fines didácticos se da en todos los casos de forma tácita por así decirlo o no siempre y cuando sea con fines didácticos y dentro del recinto de la institución en este caso por ejemplo nosotros entendemos o subentendemos que el classroom es un recinto de la institución ¿verdad? porque sirve y habilita para ese contexto adaptando a la tecnología yo creo que desde el primer día de clase les dije que lastimosamente la ley no viene de la mano con el avance de la ley no viene de la mano con el avance tecnológico es muy difícil que las legislaciones vayan avanzando a medida que la tecnología va avanzando nuestra ley es del año 98 imagínense tiene 14 años nuestra legislación pero trató de ser lo más previsible posible al decir en cualquier formato conocido o por conocerse cuando eso hablamos de que existían solamente los cassettes de los cassettes ya pasamos a los cd no a los disquets de los disquets a los cassettes a los cd de los cd a los divididos de los divididos a los pendrive de los pendrive al streaming y hoy día ya tenemos hasta el metaverso ¿y qué es el metaverso? es la realidad artificial la realidad de un mundo virtual incluida la inteligencia artificial hoy día tenemos autos que se manejan solos como dijo el doctor Mersan en la clase pasada y una de las preguntas realidad aumentada también le llaman ahora ¿perdón? realidad aumentada también y una de las preguntas que hizo el doctor Mersan fue ¿qué pasa si ese auto que maneja con inteligencia artificial ocasiona un accidente? ¿quién va a ser quién va a ser el causante de eso? y me dice le trasladé esa misma pregunta a mi sobrino de 19 años que acaba de ingresar a la facultad y me dice imposible tía que eso falle me dice si hasta detecta cuando el semáforo se pone en rojo y acaso la tecnología no puede fallar a nosotros a veces no nos falla la tecnología para unirnos a las clases no cae el sistema no estamos sin red no estamos sin sin internet en realidad hace una semana yo vi una noticia de un vehículo de la marca Tesla que ocasionó un accidente en una autopista en Estados Unidos porque no vi un camión que estaba volcado sí y justamente al a los 30 segundos de que le planteé más o menos la pregunta y después de los cuestionamientos que le dije me dijo sí tía tenés razón justamente Tesla tiene ahora un caso de que uno de sus vehículos ocasionó un accidente en México entonces estuvimos hablando ayer con él de eso ayer viajamos y estuvimos hablando de eso con él sí 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 yo no voy a tener problema no a ver si si el vídeo está en el marco del desarrollo de mi clase no si vos subís de forma unitaria ese vídeo sí los alumnos pueden sentirse afectados y pueden ir en contra de eso permiso profesora y si ella pusiera en la reproducción individual fuera del marco de tu clase si ella ahí en todo caso menciona los derechos corresponde a los autores y menciona por ejemplo a ellos por eso creo que es lo que te permite hacer youtube en la licencia de mencionar quiénes son independientemente de que uno por ejemplo ella no haya tenido la autorización de ellos de forma expresa pero ella consigna quiénes son los autores porque esa opción te permite el canal de youtube bueno pero ahí por ejemplo al poner que tiene mi autorización pero yo como le voy a autorizar no 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 profe no profe no pero no 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 hablo de su clase hablo vamos a volver que yo quiera levantar ahora algo en forma individual si cuando uno uno llama y el derecho por ejemplo yo estaría infringiendo si digo por ejemplo no conozco el derecho pero si yo por ejemplo como estoy dando como ejemplo no el vídeo autoría vídeo de y pongo el nombre de los 17 alumnos más el nombre suyo como titular docente o sea yo menciono no más independientemente que no tengo ahí por ejemplo para salvar lo que está diciendo la compañera no 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 está obviando si bien es cierto le reitero si bien es cierto ella no tiene la autorización expresa de levantar individual youtube te permite poner quiénes son los autores eventualmente claro pero una cosa es lo que te permite youtube y otra cosa es la la lo que tiene que ser y el la el permiso la autorización que tienen los autores porque youtube te puede permitir permitir subir porque al fin y al cabo youtube no va a responder por las infracciones porque él va a decir mira yo le pedí una autorización y él me presentó esto pero qué pasa ahí hablamos de que youtube es una inteligencia artificial donde una plataforma donde vos subís y el consciente siempre y cuando cumpla con los requisitos de pro forma yo docente presento ese vídeo dentro del establecimiento educativo un canal de youtube abierto a todo público extralimita esa condicionante de que sea con fines didácticos dentro del recinto educativo yo no tengo injerencia porque si bien es cierto yo utilicé ese vídeo con fines didácticos para ustedes mis alumnos dentro del classroom que se considera hoy día el recinto educativo claro pero andando más en el detalle profesora utilizando otra vez de ejemplo siempre la misma plataforma no no con el ánimo de polemizar ni mucho menos pero por ejemplo reitero una vez que uno menciona por ejemplo el tema de los autores y en todo caso ese canal no está monetizado bueno ella no opta que como usted señala correctamente que el autor es sentirse agraviado conozco experiencias de otras personas de que por más de que haya sido sin fines de lucro y demás presentaron la queja entre comillas se remite a los titulares en cierto de la plataforma y el vídeo se baja o por ejemplo le sacan el audio y demás pero decía nomás yo en el sentido específico de lo que estaba planteando la compañera independientemente de que si es lo mejor bajar o no de su canal que además de de permitirte la plataforma la inteligencia artificial un requisito de forma como usted señaló pero en donde se reconoce a los autores ese nomás es el punto que yo estaba señalando igual uno le reconoce la autoría bueno ya usted correctamente dice a los efectos ya un poco más profesional más adelante uno requerirá indefectiblemente de esa autorización ya sea a través del pago del canon o una autorización expresa a título gratuito bueno ahí vamos a hablar y es otro ámbito que es el derecho de cita yo estoy hablando ahora de las limitaciones en cuanto a lo que corresponde a índoles con fines educativos vos me estás diciendo pero yo le cito acá y respeto sus derechos de autor en una página no monetizada en una página no monetizada es un decir porque vos sabes que cuando adquirís cierta cantidad de concurrentes la página se vuelve monetizada no pues yo estoy haciendo el ejemplo práctico profesor a mi canal por decirte yo tengo 10 videos y tener solamente 100 son los 200 de los alumnos no está monetizado claro y lo práctico aquí es lo que yo les voy dando es difícil que yo les pueda abarcar y les pueda responder consultas de índole profesional ya dentro de la clase porque cada caso es particular y cada caso se debe de estudiar según el contexto de la legislación estamos haciendo acá un ejemplo general yo te estoy respondiendo según la generalidad si se entiende profesora perfecto gracias entonces eso nomás es el punto pero dentro de esta materia ustedes van a encontrar este tipo de debates pero muchísimo muchísimo van a encontrar porque hay a medida que vamos avanzando los en la y les voy a detener y les voy a decir justamente dónde son los puntos ahora por ejemplo el punto fue temas fines didácticos y me dijiste pero yo le reconozco a los autores yo les cito ahí pero esa es otra limitación que es el derecho de cita y vamos a ver y te voy a responder en el siguiente slide cuando toquemos eso si está o no permitido eso para que entiendas bien de momento te digo que te quedes tranquilo siempre y cuando cumplas eso probablemente no tengas inconveniente y te voy a hacer la fijación dentro de 3, 4 slides cuando toquemos el punto el artículo 54 nos habla del vencimiento del plazo previsto por ley cuál era toda la vida del autor más 70 años una vez cumplido este plazo pasa al dominio público pagante es decir qué es lo que es el dominio público pagante significa que el autor deja de percibir para sí o a su muerte de sus herederos o legatarios y esto pasa a un fondo de fomento y difusión de las diversas manifestaciones culturales que es creado por ley especial lo cual lo administra la dirección nacional de la propiedad intelectual es lo que nos dice nuestro artículo 55 las limitaciones de orden público son las que están previstas en la ley y son aquellas derivadas de la exigencia de orden público como las que impone la policía nacional y el control del estado sobre determinados aspectos de la comunicación pública todas las obras del ingenio están protegidas cualquiera sea su forma de expresión inclusive aquellas que se califiquen de inmorales pero ello no impide que exista una limitación a la reproducción de este tipo de creaciones por razones de orden público moral y buenas costumbres ¿cuál es el ejemplo más común de una obra protegida que califica de inmoral? profe, ¿podría ser todo lo que usted ha referido al contexto del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial? podría ser, pero ahí no hay nada inmoral un ejemplo es muy común y más el sector masculino que femenino aunque hoy día ya es por cuestión de ideología de género ya ambos acceden y concurren a la visualización de este tipo de contenido Pornografía, profe Exactamente No por ser películas de índole pornográfico dejan de tener protección existe un derecho de autor ahí por más de que eso esté fuera de la moral y las buenas costumbres hay un derecho de autor que debe ser reconocido La copia privada Esta limitación al derecho de autor consiste en la reproducción de un solo ejemplar de una obra protegida por el derecho de autor La misma es para la utilización exclusiva del copista que es una persona física y esta copia no debe salir a su ámbito personal es decir, no se usará en forma colectiva ni se pondrá en circulación con o sin fines didácticos y voy a poner un ejemplo Como vieron, yo tengo el libro del Dr. Fremior con toda la dedicatoria y todo eso y para dar mis clases o para ir viendo sacando abstractos a mí me encanta marcar yo no sé si a ustedes les gusta estudiar marcando y no quiero dañar mi material bibliográfico entonces puedo sacar una copia para realizar esto pero esto no debe de salir de mi ámbito personal es decir, yo no me puedo ir a una reunión con los demás profes cuando tratemos el tema de la modificación del programa y marcarle qué puntos yo considero que ya está desfasado en el programa y llevar mi fotocopia porque ahí ya se pone en circulación por más de que no sea con fines educativos es sin fines de lucro con fines educativos pero no, es dentro del recinto educativo es en una mesa de trabajo fuera del recinto educativo entonces no lo puedo no me puedo parar en esto pero les voy a poner un ejemplo dentro de unos slides donde sí puedo la mayoría de las legislaciones permiten la realización de una copia para uso personal bajo ciertas restricciones que se la haga dentro del uso leal o razonable y acá me voy a detener dentro del uso leal o razonable que se haga la copia privada porque hay una práctica muy usual que ando visualizando dentro de nuestra casa de estudios es decir futuros abogados custodios de la ley infringiendo pero increíblemente la protección a los derechos patrimoniales del autor todas estas reproducciones de uso personal o individual se han incrementado muchísimo causando en algún momento un perjuicio sensible a los derechos patrimoniales del autor por lo que estas limitaciones deben ser interpretadas en forma restrictiva sin ánimo de atacar a nadie y aclaro no es nada personal que es lo que yo veo que muchos delegados o candidatos a delegados estos más se dan época electoral crean un sitio web o un dry donde suben los libros del semestre digitalizado escanean todo el libro y suben para que todos sus compañeros tengan los materiales y así ellos son guapísimos son ¿por qué? porque le van a votar porque él le proveyó todos los materiales él o ella ¿verdad? indistintamente pero jamás se fue a pedirle la autorización a los autores para hacer eso y muchos me dijeron pero profe no hay el material en plaza y es la única forma que vamos a acceder para los alumnos en sí hay un uso leal y un uso razonable y para el autor que se ve menos cavado en sus derechos patrimoniales deja de percibir no hay un justo equilibrio ahí y lo que vimos al empezar esta lección es que debe existir un justo equilibrio entre los beneficios que perciban y las limitaciones que existan y sinceramente a mí me entristece muchísimo ver esta práctica pero es de lo más común y usual que hay hoy día en la facultad este era el punto donde le iba a contestar a Cristian donde me dice que en su libro en su compendio de leyes no está estipulado si puede o no reproducir y por ser obras oficiales las leyes decretos códigos memorias informes publicados por el estado pueden ser reproducidas libremente en general es decir ahí creo que la ley es la editora verdad la ley no tiene ninguna actividad intelectual de creación porque lo único que hizo fue un compilado de leyes y las leyes los decretos los códigos y memorias pueden ser reproducidos libremente es decir ni la ley le pagó al estado para hacer este compendio ni puede restringir la utilización de su contenido no así la reproducción in situ de su material los escritos judiciales también están protegidos y se deben dar los derechos de cita por eso muchas veces vemos los escritos judiciales donde dice como en tal caso se dio y se dijo tal cosa y se menciona la fuente las bibliotecas y los archivos tienen una particularidad que ellos sí pueden tener copia de los materiales bibliográficos por cualquier de los ejemplares está permitido está permitido lícitamente siempre y cuando no tenga un interés lucrativo esto es a los efectos de salvaguardar o sustituirlo en caso de necesidad de préstamo destrucción o pérdida y con fines didácticos nuestra ley prevé esto en el artículo 38.3 y aquí me voy a detener con el ejemplo que le di hace rato del libro fotocopiado que tengo yo del doctor Fremier también hace 13 años que estoy en el tema de docencia me inicié en el turno mañana donde antes publicábamos una película que se llama Anonymous compramos el DVD original pero que pasa como teníamos que irnos por todas las filiales teníamos miedo a que se dañe esa ese DVD hicimos una copia privada y llevábamos nuestra copia para utilizar pero era dentro del establecimiento de enseñanza y sin fines de lucro era con fines exclusivamente didácticos lo cual si nos permite porque el artículo 38.3 habla de que cuando se traten de copias únicas y personales con fines exclusivamente didácticos utilicen los docentes en establecimientos de enseñanza en ese caso sí pero mi libro fotocopiado yo no puedo llevar las reuniones fuera del establecimiento de enseñanza y ambas están como copias privadas pero la finalidad es diferente el público al cual se le va a comunicar es diferente entonces eso hace que pueda ser lícito o ilícito la actividad la reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o la realización de exámenes en situación educativa siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido de artículos o breves extractos de obras lícitamente publicadas a condición de tal utilización sea conforme a los usos honrados voy a cederle un ratito el uso de la palabra al profe Darío que les va a contar su experiencia yo les permiso un patito y deseándoles éxitos para los que uno es alumno y es profe también entonces disculpen sí específicamente en cuanto a fines didácticos nosotros en la cátedra de ontología jurídica que es una cátedra que ustedes van a llevar Dios mediante el año que viene en el duodécimo semestre tenemos la particularidad de que nuestro material de cabecera que es la de ontología del profesional de abogado de Carlos Lega es un material que está fuera de circulación y cuya reedición se hizo por una tirada limitada unos años atrás pero que nuestra propia institución no cuenta con el material cabecera en el formato físico exclusivo hay un solo material que ya está bastante ajado y ese es el único material con el que contamos entonces por fines didácticos sí se puede utilizar una copia privada para poder desarrollar el contenido programático y así también poder tener nosotros nuestro propio material entonces todos podemos tener una copia privada que retiramos de la de la facultad y eso lo usamos para que nosotros podamos desarrollar nuestro contenido programático no es para prestarle a Janina Servín o a Carlos Orrego o a Natalia Benítez para que vuelva a hacer la copia no ese uso es netamente personal y se limita a lo que yo pueda dar al igual que se puede dar en el caso de las copias privadas las copias privadas es una réplica de lo que nosotros tenemos pero solamente lo podemos hacer en un ejemplar y para nuestro uso particular perdón 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 me olvidé que mi micrófono estaba activado tranqui les contaba nada más que era algo similar a lo de las copias privadas que podemos tener pero solamente para el desarrollo contenido programático y solamente en un ejemplar no es para que hagamos copia y le vendamos a José a Natalia a Fernando a Carlos no ni tampoco por eso le pedí al profe que haga la salvedad y que cuente su experiencia verdad porque también me tocó estar en esa cátedra y es bastante peculiar y es uno de los primeros hechos tampoco por ejemplo podemos hacer el hecho de ir por ejemplo por clase subiéndole el material al classroom hoy día tampoco podemos hacer eso entiéndase que igual con fines didácticos pero la comunicación al público ya es diferente porque nosotros estamos dando el material en formato digital no lo estamos utilizando ya con fines didácticos a los aspectos de la enseñanza para transmitirle ese conocimiento sino que estamos poniendo al alcance de ustedes un material con derecho patrimonial vigente ahora transcurrido los 70 años después de la muerte de Carlos Leda ningún problema ya podemos utilizar y postear en el classroom y que se yo dentro de esos años en qué lugar podemos postear en el año 71 ya podemos usar sin ningún inconveniente ahora bien también hay una limitación para la universidad que la misma no puede estar realizando copias y poder vender a los alumnos ya que el objetivo principal de este no debe ser el lucro entonces es una herramienta que forma parte de la malla curricular para el desarrollo del contenido programático como material cabecera entonces es por eso que puede brindar esa herramienta de poder hacer las copias pero no así brindarnos ellos las copias en comercialización ahora permiso doctora se puede sacar el extracto de un libro por ejemplo y ponerlo en un examen así solo ver que se hace bueno acá está artículo 39.1 dice la reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido de artículos o breves extractos de obras lícitamente publicadas a condición de que tal utilización sea conforme a los usos honrados entendido ahí por ejemplo les voy a hacer una pregunta medio estúpida pero yo creo que merece la pena les hablé de que yo tengo una copia privada del DVD de la película Anonymous y vamos a hacer un trabajo práctico sobre esa película vamos a transmitir esa película en el salón auditorio creo que tienen capacidad para 60 personas por ahí o algo así en el auditorio y yo no les voy a cobrar nada por la transmisión de la película claro está pero si les voy a vender una bolsita de palomitas de maíz 5.000 guaraníes mucho más barato que afuera la cancha esto sería lícito o ilícito ilícito también por qué va a ser ilícito si yo no te estoy cobrando por la película yo te voy a cobrar por el pororo que te voy a dar pero al fin y al cabo no estás utilizando digamos el derecho del autor del creador de la película para pero yo yo no voy las palomitas no son autoría de de él pero estás utilizando de repente su obra para lucrar me parece súper bien fantástico eso era lo que quería hace rato me dijeron cuando le dije pero yo no utilizo la película me dijeron cierto tenés razón o sea un buen abogado carlos siempre tiene que retrucar justamente y no porque lo mismo pasa en el examen el profesor te pregunta ¿estás seguro? te dice y siete veces ya cambiaste tu versión porque no sabes no estás lo 100% seguro estás piloteando nomás y el profesor justamente para probar si estás piloteando o le dijiste porque sabías y estudiaste a veces le dijiste súper bien el profesor te dice ¿estás seguro? y ya cambias toda tu versión es una de las cuestiones que deben de manejar también que es a lo que hace la técnica adversarial o el feeling de los juicios orales justamente por eso la modalidad de los exámenes mayormente se dan en carácter de exámenes orales dentro de la facultad para prepararnos ¿ustedes se dan cuenta que nuestra facultad es la única que no tiene salas y mulacros de juicio orales o no hace mucho de este tipo o no participa en actividades de esta índole comparado con otras universidades privadas es una de las cosas por ejemplo que realmente no no comparto con nuestra universidad creo que nos falta crecer un poquito más en ese ámbito de lo que es la técnica adversarial y prepararnos más en este campo muchas veces no estamos muy preparados para rebatir estas cuestiones en un juicio oral y más ustedes alumnos que vienen de dos años pandémicos que se acostumbraron y se mal acostumbraron a lo que son los exámenes en plataforma pero se entiende el derecho de cita se permite realizar sin autorización del autor ni pago de remuneración citas de obra lícitamente divulgadas con la obligación de indicar el nombre del autor la fuente y a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que persiga es aquí donde yo le dije al compañero que no recuerdo o sea no sé quién fue el que habló del canal de youtube amparado en un derecho de cita salvaguarda su publicación ¿por qué? porque lo hace a través de un derecho de cita dentro de un uso honrado y en la medida justificada que es para que sus compañeros tengan acceso al material para la realización del trabajo práctico ¿cierto? ¿quién fue el que hace rato me hizo esa pregunta? Ojeda soy bueno Ojeda responde ahí a tu pregunta sí perfectísimo las obras artísticas situadas en lugares públicos viene el intendente de Ñacundal y me dice que quiere hacer la sede del congreso una réplica de la sede del congreso en su ciudad no necesariamente tiene que contratar al mismo arquitecto que hizo la sede del congreso es un edificio de patrimonio cultural entonces ¿qué es lo que va a hacer? va a citar va a hacer la réplica en su ciudad y va a decir que esa es la réplica del congreso general de la nación situado en las calles tales y tales realizado realizado por el arquitecto fulano de tal a tales condiciones se considera lícito habla de la reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles plaza u otros lugares públicos o la fachada exterior de los edificios realizada por medio de un arte diverso al empleado para la elaboración del original siempre que se indique el lugar del autor si se considere el título ahora si lo tuviera y el lugar donde se encuentra y las razones de índole humanitaria ya por el 2000 no recuerdo si era 15 16 en cada cupé nos tocó tener un alumno no vidente y él contaba que estudiaba a través de las clases grabadas es decir él no 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 acudía al sistema braille que es el sistema más conocido para los no videntes verán con el uso de la tecnología hoy día ya podemos utilizar los medios auditivos en este caso ¿verdad? pero ¿qué pasa si un compañero vende estas grabaciones de las clases sería considerado por razones de índole humanitaria siendo que se grabó para el compañero no vidente y realmente no muy bien el uso para la información pública nos habla de que la prensa puede acceder y transmitir por cualquier medio o artículo de actualidad sobre las cuestiones ya sea de índole económica sociales artística política o religiosa publicados en los medios o divulgados a través de radiodifusión sin perjudicio al derecho exclusivo del autor de publicarlo en forma separada individualmente o como colección así también los discursos se pueden mencionar a colación de que se mencione quién fue el que hizo tal discurso y la ejecución de músicas grabadas como vieron el video la clase pasada está permitido que los establecimientos comerciales llámese González Jiménez Tupi Bristol Electroban Rubén Darío comercial y demás al hacer su exhibición tanto de TV o reproductor de música utilicen músicas para la demostración por ello no pagan por ese servicio por ese hecho pero ahora bien si esto lo utilizan de forma frecuente como música funcional si deben de pagar a la sociedad de gestión colectiva correspondientes por ese nuevo uso lo único que le limita al autor es la ejecución de música grabada para muestra solamente con fines demostrativos a la clientela y eso es toda nuestra lección sec alguna consulta duda sugerencia queja el próximo jueves no sé si sus compañeros delegados ya le informaron de que va a haber una charla con la gente de APA que es la sociedad de gestión colectiva que nos van a hablar del tema de la distribución de cómo se hace cómo ellos manejan qué es lo que ellos administran qué es lo que ellos protegen y eso va a ser transmitido por la página de por Facebook like de la página del ID1 entonces van a ir ustedes les voy a tirar el link de la página a través de sus delegados y van a ir ahí al desarrollo de la clase aquellos que no vayan de forma presencial a la facultad es decir hay la opción de las personas que quieren certificación hay la opción de la gente que solamente quiere extensión y hay gente que no quiere ni lo uno ni lo otro pero quiere dar la clase entonces se va al Facebook like de todas maneras igualmente después vamos a postear también en el Classroom la grabación alguna consulta al respecto pregunta breve que no tiene mucho que ver con la lección en sí pero sí con nuestra materia le pido disculpas a los compañeros si hay alguien que ya sabe bueno profe ¿qué pasa por ejemplo nuestra esta ley digamos de propiedad intelectual o derecho intelectual a qué año más o menos se remonta en Paraguay Carlos la ley es de derecho de autor y derechos conexos para empezar sí ok primero y está lo posteado ahí en el Classroom díselo ley 1328 barra 98 la barra hace alusión al año de divulgación de la ley entiendo desconocía nada más ese número la pregunta va profe en el sentido de que ¿cómo se da por ejemplo esto de la irretroactividad de la ley con respecto a por ejemplo empresas o marcas que ya hayan sido establecidas previamente a otra que posteriormente registró por ejemplo sus nombres te doy un caso breve así bastante conocido que es el tema de Mickey no sé si alguna escuchaste de la empresa Mickey que está sobre feliz bogado que Carlos y ahí te atajo Carlos ahí te atajo porque eso es cuestión marcaria marcas vamos a ver a partir de la lección 10 en adelante y vamos a responderte esa pregunta ahora estamos en derecho de autor que es totalmente otra cosa ok ok no perfecto a mí por lo menos no sé si le pasa a otro pero se me mezclaron más un poquito los conceptos entre derecho de autor propiedad industrial y en este caso marcas por eso nada más preguntaba tienen que manejar muy bien esos conceptos porque derechos intelectuales es la rama y tiene dos grandes divisiones derecho de autor y derechos conexos por un lado propiedad industrial por el otro lado propiedad industrial a su vez se subdivide en cuatro aristas primero están las marcas después están las patentes después están los dibujos de modelos industriales y están las variedades vegetales o en algunas otras legislaciones las llaman patentes de biotecnología yo les mi sana recomendación es que para el primero de octubre ustedes manejen al dedillo la ley 1328 barra 98 porque van a tener una sola ley ahora para estudiar para el siguiente parcial que va a ser el 5 de noviembre ustedes van a tener que estudiar 5 lecciones 5 leyes perdón 5 leyes perdón 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 5 leyes 5 leyes van a tener que estudiar y es más probable que ustedes hagan la mayor cantidad de puntaje en su primer parcial donde tienen una sola ley y un solo panorama es decir acá lo que le puede confundiré la duración en el tiempo entre derecho de autor y derecho patrimonial pero en la segunda parte van a tener el tiempo de duración de las marcas el tiempo de duración de las patentes el tiempo de duración de las patentes de invención de la patente de modelo de utilidad de los dibujos de los modelos de la patente de biotecnología de cuánto tiempo dura la variedad de vegetales en otros materiales imagínense son 6 tipos de duración de tiempo que van a tener de 4 4 activos totalmente diferentes entre sí que los 4 activos tienen diferentes requisitos para el registro y todo eso cristian doctora a mí se me quedó la duda en quién es el responsable vamos a decir en un accidente que realiza un auto con piloto automático y es un debate largo no tengo tampoco la respuesta porque la legislación te habla de personas físicas y ahí no es una persona física estamos hablando de una inteligencia artificial y aquí la inteligencia artificial creada por una persona física pero es una cuestión de ir viendo recién recién leí y dice que si falla el sistema el responsable sería la empresa pero si es por un deterioro vamos a decir que no hizo mantenimiento el propietario el propietario debe responder bueno ese punto cristian está en todo en todos los sistemas o sea es algo nuevo porque mismo te voy a decir las heladeras los microondas todo te habla siempre de las de las garantías que tiene por fallas de fábrica o las fallas que se dan por el mal uso del equipo eso no es algo nuevo entonces pero acá estamos hablando de una cuestión mucho más grave ya que es quien hace el manejo de lo que tendría que ser el ser humano y es como para entrar en un debate largo y arduo es algo simple y somero que en cuestión de 15 minutos vamos a resolver mucho menos dentro de un aula como esta y mucho más algo totalmente nuevo no tan previo y sobre como la nuestra todavía no tienen una una legislación valga la redundancia sobre hechos de esta índole de aquí a tres cinco años probablemente ya vamos a tener legislaciones y dentro de los países en desarrollo sobre estas actividades pero hoy día es muy difícil y tenemos que hacer un análisis muy minucioso del caso y no hablar tanto sobre su puesto porque nosotros nos guiamos por lo que vemos en google pero google nos trae la información en parte no más nos trae el todo de la cuestión y para hacer un análisis debemos hacer del conjunto en general no puedes hacer un análisis de parte no más porque obviamente vas a sacar una crítica probablemente equivocada o errada alguna otra consulta duda queja sugerencia vamos a tener dos puntos y nos vamos a los jueves profesor dos puntos de bonificación si para los que asistan se les va a premiar para los que asistan y estén ahí si profesor vamos a hacer la película con Polorobro en el auditorio no 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 soy muy buena yo en la cocina soy más buena dando clases de intelectuales que entrando a la cocina bueno profe vos estás hablando tu micrófono está apagado plenamente de acuerdo decía con que no soy buena en la cocina y ese es mi compadre buenas noches la cocina de ti ¿alguien quería hablar? o ya quería que me calle no sé si ese buenas noches fue ya bueno terminemos la clase o ya se pueden ir los que quieran irse ya terminó la clase para aquellos que no quieren hacer ninguna consulta pueden sentirse libres de desalojar el aula profe puede habilitarlo para dejar nuestros datos ahí para y y y